Se la borra, pero lo voy a parafrasear, se achoró en el Bernabéu y consiguió una muy buena victoria y singular, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Cómo te pongo nervioso? No tiene, no tiene mucho recordado. Quilicocho, a los sumos. Sí, la verdad contra, no sé, pero lo importante es que consigue una victoria histórica en el Santiago Bernabéu. Alguna vez el Cholo Sutil, me contaban, con el Barcelona, jugó con el Barcelona, jugó con Johan Cruyff y cuenta él de que sale arrancando, hace un gol en el Bernabéu y sale arrancando y escuchaba silencio, ¿no? Y se queda sorprendido. Cuando se da cuenta ya está en el Bernabéu, por eso que no se gritaba el gol del... Y justo me acordé de esto porque tú decías, ¿no? De lo importante que es un peruano ir al Bernabéu y conseguir tremenda hazaña. Y acabando jugando como capitán, no es menor. Sí, claro, claro que sí. Y ahora, ¿se dan cuenta de algo? La señal internacional quedaba con él. Si no era el arquero, lo miraba la señal internacional, termina el partido y termina con él. Lo poncha él. Sí, la verdad que él juega muy bien. Digo, el arquero me parece que es fundamental y al partido pasado, el griego que no me sale el apellido, no lo voy a pronunciar. Pero después, Dulanto y el colombiano que juegan la asada con él, Arboleda me parece que es... Sí, claro, Arboleda. O sea, es una dupla muy buena. Hay un buen complemento ahí. Se complementan muy bien los dos. Porque juega bien el colombiano también. Sí, claro. Va muy bien, sí, sí. Y voy a utilizar un... En parte, en los momentos, no quiero ser una pincha glos, pero hay momentos en los que resalta un poco más, incluso que duela. Sí, sí, juegan bien los dos. Sí, sí. Y como diría, una frase de nuestro productor, porque tenéis que darle también el mérito porque lo ha dicho, los tres de arriba picantes. Sí. Los tres de arriba picantes. Los tres de arriba picantes. No, no. Los tres de arriba, entonces yo quiero que te abra el que hubiera una minera en la minera en la minera.